El corazón del árbol está en sus frutos, el de un hombre está en su mirada. No dices nada, pero tu postura y tus ojos lo dicen todo. Mis problemas los conozco, soy el que arde y se quema. Dices que puedes aprender a vivir sin ellos, pero estás en el limbo. No puedes quedarte, ni tampoco irte, no sabes dónde empieza el camino. Temo que ya no hay camino para mí, Arif. Ya no existen los caminos. ¿Y si no hay caminos? ¿Estoy perdido? Plantaste la montaña que Ferhat atravesó para llegar a Sirín. Es lo mismo entre tú y Seher y lo sabes. Y esa montaña es tu pasado, tus abandonos, también tus pérdidas. Pero no olvides que tú conoces mejor la roca, la pendiente y el suelo de esa montaña. Y yo sé que lograrás abrir los caminos hacia esa mujer. La noche es más oscura antes del amanecer. Y lo que creas que no puede pasar, sucede. Si crees que fallarás, así será. Y lo más extraño y curioso es que al tocar fondo, no queda más opción más que ir hacia arriba y tú vas para allá. Yo sé que lograrás ser más grande que esa montaña. Brazos arriba. Eso es. Muy bien. Tía, mira mis brazos. Oh, has crecido mucho. Y crecerás más. Creo que es momento de comprarte otra pijama. ¿Voy a seguir creciendo? Es obvio que sí. Y me vas a cuidar tú. Ya quiero crecer porque me dijiste que me lo contarías cuando creciera. Dime, ¿por qué no estamos con mi tío? ¿Cuándo lo volveremos a ver? Yo quiero saberlo. Mi amor, hoy estás cansado. Mejor vamos a dormir, ¿de acuerdo? Además, los capitanes deben descansar bien. Si no, se perderían en el gran océano y no queremos eso. Este está sucio también. Lo voy a lavar y puedes usar otro, ¿está bien? Lo voy a lavar. Gracias por ver el video Oye cariño, ¿por qué tienes esta sortija? ¿Dónde la encontraste? Primero esta habitación fue mi prisión y ahora esta sortija No lo permitiré, salvaré a Yusuf de eso No vas a parar, no estoy continues Mejor lo voy a guardar Lo recogí y lo guardé por si te contentabas con mi tío ¿Estuvo mal? No, no estuvo mal La relación con tu tío no va a ser igual ¿Y por qué? A veces las cosas ya no son iguales aunque queramos Por ejemplo, cuando se te rompe un juguete, aunque lo peguemos ya no queda igual que antes, ¿cierto? Lo mismo pasa con tu tío Sé que lo entenderás mejor cuando crezcas Pero yo ya crecí, ¿no? Lo mismo pasa con tu tío no quedas time Gracias.